En vuestras oraciones recordad que vuestro Padre sabe cuáles son vuestras necesidades antes de que se las pidáis. Es así como debéis orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, venganos tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Más líbranos. El mal.